¡Suscríbete al canal! Hay varias localidades en Córdoba, que es donde predominaban, si no me equivoco, los sanavirones, porque en realidad después los arqueólogos y antropólogos dicen que no se llamaban sanavirones, bueno, hay discusiones así teóricas de universidad, pero hay varias localidades que tienen la palabra zacat, como sal zacate, anis zacate y bueno, y sin zacate, y tiene que ver con poblado, en este caso sería poblado del cacique, y es un lugar increíble. ¿Cómo lo descubriste? Lo descubrí porque tengo una amiga a la cual yo voy a visitar, o iba a visitar los veranos, una muy amiga, compañera mía de pintura, de la adolescencia, y es museóloga, y trabaja en un museo de la zona, y bueno, me pareció un lugar increíble. Estoy sobre el camino real, un camino que ahora junto con las estancias jesuíticas fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tal, camino real que va hacia el norte, hacia el Alto Perú, trazado por los incas, así que estoy como en una zona bastante desconocida para lo que es la Córdoba turística, Carlos Paz, tras la Sierra y eso, y esta es una Córdoba más parecida, más lo que sería parecido al suelo santiagueño, más algarrobo, espinillo, garabato, árida, divina. Estoy cerca de Cerro Colorado, donde estaba la Casa Atahualpa, nada, un lugar maravilloso, que me tocó, bueno, la decisión de irnos con Pablo, y la intrépida decisión de decir, bueno, vamos. ¿Y tu hija dónde nació? Allá. Mía nació allá. Mía nació allá. No en Sinzacate, en Córdoba capital, pero bueno, estoy a una hora de Córdoba capital. Felicitaciones. Antes que nada. Aquí avanzamos con una foto. ¿A vos la fotografía te encanta? Sí, no esta particularmente, pero esta tiene su significado. Pero la fotografía como, esta tiene, claro, tiene una historia, pero a vos la foto te encanta, no en vano, tu grupo se llama Man Ray. Se llamaba. Ah, bueno. ¿Ya nunca más se junta? Nos juntamos la semana pasada, la semana pesada, la pasada, con Tito, que era el man de Man Ray. Sí, Man Ray. Sí, pero no, Man Ray dejó de funcionar como grupo en el año, el último show fue en el verano del 2000, que yo ya me había ido para Córdoba. O sea, que está virtualmente disuelto, pero uno nunca sabe. A veces, a veces a la voz de Aura, para la gente, en la cabeza de la gente Man Ray existe, eso es bueno. Bueno, aquí en una foto se ve claramente que la de la izquierda eres tú. Sí, con una cara de delfín rarísima. Divina. Tenés una cara muy especial, unas cejas increíbles. O la de al lado exactamente. La de al lado es mi hermana Carmen, es la del medio, o sea, está en orden cronológico. Paula, la mayor, la más tranquila y sabia. Carmen, haciendo monería junto a mí, las dos con... Y mi madre, en realidad estábamos como honrando la presencia constante, ausente de mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre está hace ya más o menos unos 25 años que vive fuera de la Argentina, en diferentes lugares, pero más que nada en Norteamérica. Ahora está viviendo en Tijuana. Hace un par de años estuvo viviendo en Ahmedabad, India, y antes estuvo viviendo en Ecuador. Es maestra itinerante, un personaje, mi madre. ¿Maestra de qué, se puede preguntar? Maestra de vida, algo así. ¿Alguna vez fue una mamá convencional, cuando eras chiquita y dio un vuelco a su vida por alguna razón? ¿O siempre la recordás como una mamá especial? Siempre fue una buscadora, siempre fue bastante atípica. Eso me causó algunos dolores e inseguridades en ciertos momentos de mi vida, además de chica. Yo fui pupila por la búsqueda de mi madre, se las tomó y nos dejó pupilas. ¿A las qué? A las dos, a mí y a Carmen. ¿Puedo saber dónde? Porque quedan muy pocos colegios pupila. ¿Querés mandar a tu hijo? No, pero siempre lo tendría en la agenda, en una hoja para amenazar. Pórtate bien que te mando pupila. Esa era la amenaza cuando éramos chicos todos nosotros. Eso era lo feo, que generalmente aquí se consideraba un castigo. Bueno, ese castigo que todos decían, a mí no me dijeron, pórtate bien que te mandamos pupila. Y a mi madre, muy new age y etérea, me dijo, bueno, Hildita, ahora vas a estar entre medio de gente de tu edad, vas a hacer tus cosas, vas a lavar tus camisetas, tus... Y yo terminaba el colegio y me lavaba las camisas, era con... ¿Dónde es? El Dama Susenteno. Caballito. Que ya por ahí no tiene ni pupilaje, o sea. No, debe tener, debe tener. Ese mismo colegio fue García. ¿Charlie? Pero no pupilo. Externo era él. Ahí era compañero Benito. Claro. Y ahí no los conocí. Yo era, bueno, más chica, ¿no? Sí, claro. Eso se nota mucho en tu piel. Sí. Consejo de amiga, ¿viste? Entonces, Hildita va a seguir pupila y lo pasaste muy mal. Y los primeros dos años, sí. Lo que pasa es que en esa edad mía era cuarto grado. Y los primeros años me sentí muy abandonada. Si bien tocaba la guitarra, ya hacíamos, éramos bastante lieras con Carmen. Había, el internado tenía chicos arriba, o sea que también había mucha, interactuábamos mucho con los varones. Yo jugaba, siempre fui muy deportista, jugaba al volei, tocaba la guitarra, bueno. Te refugiaste. Sí. Te encontraste refugiados. Y los fines de semana que vivía en lo de mi abuela, me iba, salía de noche, pero esto es de once años, doce. O sea, yo ahora recuerdo, digo, yo salía de muy chica. Y la abuela como era. Me metía las plataformas adentro de la cartera, bajaba por las escaleras. Y mi abuela no entendía mucho. Dejaba. Sí. Yo estaba, siempre fui, estuve muy conectada con la música. Entonces, nos juntábamos con amigos, íbamos, cambiábamos discos, escuchábamos música en las casas de los amigos. Viste que antes se escuchaba, salía un disco y la gente. Nos juntábamos a escuchar Vida. Sí, Vida, de Sui Género, y bueno, yo en esa época, años 70, Beatles y Led Zeppelin, a mí me gustaba el rock. Hilda, ¿y tenía religión en su colegio? Tenía religión cristiana, pero no como, no estaba muy, era más que nada militar. Porque todavía no hemos hablado de papá. ¿Papá existía? Sí, por supuesto. ¿Y sigue existiendo? Sí, papá existe. Pero ellos se separaron, eso de que mamá buscara tanto siempre la lleva a otro lado. Sí. Y me escapó una laja. Sí, mis padres ambos están vivos y muy enteros. Y bueno, fue un pacto que hicieron entre ellos y sus nuevos matrimonios, tomaron esa decisión. Yo creo que les debe haber costado. Ahora yo siendo madre repienso cosas y digo, bueno, es lo que me tocó a mí. Y de eso que me tocó es que el tiempo se convirtió en lo que soy. O sea que soy muy autosuficiente, me siento batichica, a veces me equivoco, a veces quiero abarcar mucho y apreto poco. En fin. En fin. Pero más militar que religioso, dirías, el Damas o Centena. Sí, sí. Instituto Social Militar, doctor Damas o Centena. Toma. Toma. Después cantamos los dinosaurios sin parar. Claro. Y aprendizaje salió de ahí. No me digas. Claro. Formal y cortés. Formal y cortés cortando. Había que los chicos llevaban pelo medio americano. Debe ser así ahora. Cortándome el pelo una vez por mes. Sí, sí. Y me aplazó la formalidad es que nunca me gustó la sociedad. Y tuve muchos maestros de que aprender. Claro, el colegio. Claro, el colegio. Este anillo maravilloso. Bueno, este anillo maravilloso, hablando de aprendizaje, tiene que ver con los viajes, con la primer gira que yo hice junto a Charlie García en los cinco años que estuve formando parte de los enfermeros. Y bueno, es un recuerdo, es como un deseo que tenía ganas de usar un anillo en el meñique. Que es lo que llevo, porque este reportaje azaroso, para mí, porque no pensaba... No pensábamos. No nos encontrábamos. No nos encontrábamos. Y bueno, como tengo pocas cosas acá, este anillo lo llevo conmigo y me parece que es simbólico de algo de un tiempo de mi vida. Y tiene que ver con el tiempo de los enfermeros. Me lo compré al pie de las pirámides de Teotihuacán, del Sol y de la Luna. Se lo compré a un azteca que tenía una remera de nirvana puesta en esa situación tan... Turco, veis. Sí. Y nada, lo llevo conmigo. Y ahora que soy madre, le digo a mía que se lo voy a redobrar cuando tenga 15 años. No tiene un valor, o sea, es de plata, pero no tiene un valor. Pero fue testigo de mucha cosa. Sí, va conmigo. Bueno, ahora se va por allá. ¿Se va? Tenés que obedecer. Sí, igual nos hacemos cargo. De todo lo que... A ver qué viene ahora. ¿Y qué iba a venir si ella toca la guitarrita desde que era chiquita? Una púa. Mirá cómo aparecen las cosas, ¿no? Aparecen y desaparecen. Bueno, esta es la púa que tenía en mi pantalón. En este pantalón verde que me acompaña. Y es una púa que dice Paul McCartney y que tiene un pastel encendido del otro lado. Y bueno, como admiradora de Paul y de los Beatles y también por lo único de la púa. En realidad es una púa de promoción de uno de sus últimos discos. Y me parece, como yo era de la misma compañía que los Beatles, en ese momento con Man Ray la tengo conmigo. Y no se me pierde. No se me pierde. Podría perfectamente... Y sí, porque es un objeto como casi efímero. Que hay que tener un montón, porque si no... Sí, sí. Pero esa va. Va en mi billetera, en mi... ¿No te parece increíble que McCartney sigue ahora hasta de vuelta por el mundo? Sí. Y con ganas de vivir y ganas de tocar y ganas de... Que es como increíble que sea tan mítico y tan activo y presente, ¿no? Sí, es un... Creo que es alguien, este... Un gran músico en principio. Un gran cantante, bajista y compositor. Y también como estrella del rock. Es un ejemplo de persona, porque es un... Un personaje muy simple. Cuando vino acá a la Argentina, tiene como el concepto de lo antiestrella. Es dimensión humana él. Sí, y eso me... Tiene como si fuera un gaucho. O sea, en el interior de la Argentina hay mucha gente así, muy simple y que... Que es muy grosa. Pueden ser muy sabios. Bueno, no sé si tanto como McCartney. No famosos, no, no, claro. Pero sabios. Sabios. Y yo creo que este hombre es un personaje del cual uno puede tomar un montón de actitudes de vida que a mí me cierran como conceptual, ¿no? Eso de la simpleza, de tomarse un remiso, un auto. No me acuerdo qué auto pidió cuando llegó. Se fue con su familia, llegó a la Argentina, tocó. Y ahora sigue tocando y bueno, sigue componiendo. Hay gente que no se lo banca porque no es tan contestatario como fue Lennon. Como que tiene una cosa así de sentido común que hay mucha gente que le molesta. Porque también hay actitudes que se toman dentro del mundillo de la música que a veces es medio tonto. Es como si él fuese un ingenuo porque eligió el naturismo, porque siempre se quedó con su misma mujer. Sí, tiene como esas cosas que la verdad que llaman la atención. Y después, bueno, toda la vida con Linda la acompañó mientras estuvo enferma y luego se enamoró de esta mujer que a mí me produce una gran admiración también, Heather Mills, una modelo que perdió una pierna en un accidente pero que antes de eso había tenido una infancia muy dura y había dormido en las calles hasta que alguien la descubrió como modelo. Mirá vos. Y después, cuando ya la vida le sonreía, pierde media pierna y eso hubiese bastado para no sé cuántos de nosotros podríamos soportar eso y hoy no solamente lo lleva con gracia sino que ayuda al prójimo. Así se conocieron, era una cosa benéfica. Y además ya tiene un sentido del humor que el otro día fue lo de Larry King y se sacó la pierna ortopédica a la muestra. Ah, sí, qué divino. Bueno, es para que se case con él. Tenía que ser. Creo que los nenes, para seguir en la revista Hola, creo que los nenes no están muy contentos. Ah, ¿no? La estila parece que no le dirige mucho la palabra a ella. No sé si no lo sabe, está bueno. Creo que no le gusta cómo se viste, alguna cosa así, pero creo que debe ser muy duro. Por ahí se llevan regio y comen ravioles los domingos. ¿Qué comerán los domingos? No comer ravioles. No, ravioles no. Están poco asados porque son vegetarianos. Algunos bichos, pavos, esas cosas comerán. Comerán pavos. O chanchos. ¿Y en la terra lo que se dice comer bien? No. Este zapato, si hablara, ¿no? Este zapato, si bailara. Mirá lo que es. Mirá lo que es esto. Vos ya de chiquita te calzabas la plataforma, te ibas a lo de la abuela. Este y ahora sigo, ahora ya como en un look más electronic o más de moda. Pero, bueno, este es un zapato que me acompañó, son mis haches plateadas. Y también saltín banquier. Y ahora los traje para tocar. Este... Te protegen. Son como... No, es como si... Es como... Son como el anillo del Capitán Beto. Ponele, me llevan. Son como si fueran zapatos de taco alto, pero no. Entonces me elevan un poco. Te elevan y te dan una comodidad necesaria para cantar. Exacto. ¿No es cierto? Para llevar el ritmo y tener que cantar. Ahora, estar al lado de Charlie García durante cinco años tiene que ser un aprendizaje impresionante en muchos sentidos. Sí, por supuesto. Musical, lo primero. Porque es realmente un fuera de serie. Y es un torbellino. Es un torbellino maravilloso. Y una persona fuera de serie, creo que tiene una genialidad que no se ve en mucha gente y por eso lo hace ser quien es, ¿no? Es de una sensibilidad alta García. Y un intuitivo. Se da cuenta si... ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Vos sabés que yo, a comienzos de los 80, cuando yo regresé, porque yo viví mi adolescencia, toda mi secundaria me fui con mi madre, porque había estado primaria pupila. Yo te iba a preguntar si le habías pasado la factura de este abandono. Sí, 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 a los 30 se la pasé. Sí, sí, a los 30 se la pasé. Mirá vos, el tiempo que te lo maté. Le digo, mamá, mamá, ¿no te diste cuenta que nos dejaste metidas adentro de un pupilaje? ¿No pensaste si sufrimos? Y ella me respondió, ¿vos pensás que yo no sufrí? Y yo dije, uy, no, no había pensado, ella también. En fin, me llevó a un año y medio de análisis que me sirvió ver un montón de cosas con respecto a mi pasado y a lo que, a quién era yo y si hay días o meses en que no me quiero y por qué, bueno, todas esas y esas rollas. Pero también es verdad que tu madre, si yo entiendo bien, por lo menos yo lo que estoy sintiendo, es que ella te dijo, yo también sufrí, pero a veces hay que pagar costos para, también te dejó una enseñanza y una puerta abierta para ser vos. Sí, totalmente eso, pero como que tuvo su costadito así medio áspero para mí. La diferencia es que, bueno, una persona adulta sufre de una manera y un niño... Está muy desprotegido. Sí, no sufre. No tiene código, además, para comprenderlo. Yo no voy a hacer lo mismo, creo. Está bien, yo no te voy a dejar. Bueno, volvamos a la secundaria. Dijiste, bueno, mami, ya está de la masa centena. Ya está, lléveme. Entonces hice adolescencia en Nueva York, toda mi secundaria allá. Linda, lindo elemento habrás encontrado. Sí, sí, a mí me sirvió. Bueno, estaba viviendo en familia con mi madre, su marido y mis dos hermanoides, que son los hijos de su marido. Hermanoides, ¿los llamás en vez de hermanastros? Claro, porque no son ni de la misma madre ni del mismo padre. Ah, claro, no son ni siquiera medio hermanos. Exacto, tengo hermanoides por los dos lados. Ah, muy lindo. Sí, así que fue como la concepción familiar de lo que no recordaba en la infancia. Entonces eran los almuerzos y las cenas juntos. Sí, el marido de mi madre es un dibujante que estaba historietista, que se fue en la época de la dictadura, a mediados de los 70. Y bueno, entonces tengo esa parte newyorkina, artística, que responde a esa familiaridad, ¿no? Entonces conociste a Charlie. Ah, y llegué, hice toda la secundaria allá, ahí estuve más, siempre abocada a la música, pero desde un lugar como hobby, no pensaba que era una carrera la música. O sea, tener un grupo de rock, de pop o lo que fuera. Siempre lo vi como algo de diversión. Después, ya cuando vine a la Argentina, a los 17, ahí empecé a trabajar como fotógrafa, porque yo estaba más abocada. Yo pensé que venía a la Argentina por un mes, volvía a Estados Unidos y empezaba a la Universidad de Fotografía y de Artes. Y no pasó eso. Vine a la Argentina por un mes, me enamoré, empecé a trabajar en humor, en la revista Mutantia. Empecé a cantar, empecé como a formar parte de un movimiento del underground porteño, como lo llamaba Zabaleta, que era mi pareja en ese momento. Y bueno, y me quedé. Casémonos vía México. Sí, no nos casamos vía México. Pero era la época... En ese momento que él hizo ese tema, que hacemos vía México, nos estábamos separando. Ah, mirá vos. Y bueno, y ahí, haciendo de foto cantante, trabajando con Gloria Guerrero en las páginas de humor, o en El Porteño, no me acuerdo bien en qué revista, fui como fotógrafa con Gabriel Levinas, que era el director de humor, Marcelo Di Paola, que es un escritor que ahora vive en Tandil, no sé dónde, y otra fotógrafa más, fuimos a La Falda, año 80, medio de los 80. Sí, claro. Yo como fotógrafa, cubriendo ese evento, García, ahí, bueno, y me presentaron. Creo que era la época de Clicks Modernos, no sé qué sería, 83. Y ahí nos, este, bueno... ¿Te pusiste a tararear algo y él? No, no, porque vos tenés una voz. Yo no me animaba a tararear nada, nunca pensé que iba a cantar profesionalmente. En realidad, yo siempre tuve oído musical desde chiquita, siempre estaba pegada ahí a los perlantes. ¿Pero cuándo supiste que tenías una voz excelente? Porque además que podés ser segunda. No, lo que sí reconozco en mí es que tengo, no creo que, realmente, o sea, lo digo en televisión, no creo que tenga una voz excelente. Creo que tengo mucha afinidad para la música y buen oído. Me encanta armonizar. Y sos ubicada. Sí, pero no... Realmente, en el sentido vocal, creo que tengo más una cosa de introspección, que un caudal así envidiable como... ¿Será que yo soy minimalista? Puede ser. Puede ser. Que tenés el rango más pequeño que el mío y eso significa que tenés menos rango que yo. Vocal. A mí me gusta... Yo, las sutilezas me gustan. No es que desprecie ni menosprecie una persona que puede con su caudal atravesar muros. Claro. Pero me parece que a mí lo mínimo me encanta. Sí. Bueno, yo tengo... Yo soy medio acústica. Sí, sí. Tengo un timbre agradable, medio terciopelado, pero realmente no creo que sea una cantante así desorbitante. Pero bueno, no importa. Ahí lo conocí y luego pasaron varios años. Yo empecé ya a participar vocalmente en diferentes lugares. Incluso ya había entrado en los tuits. Yo entré en el 85 a cantar en los tuits con La Máquina del Tiempo. Y nos conocimos ahí. Y luego lo de la convocatoria a los enfermeros fue a través del tecladista de Charlie en ese momento, Alfie Martins, que le sugirió a García, le había sugerido o que fuera yo, o una chica que se llamase Isabel de Sebastián, otra cantante que durante la década de los 80 tuvo un grupo, se llamaba Metrópolis, bastante interesante, y ella con un timbre de voz lindo también. Ahora se fue a Nueva York a ese tango, no sé. Y bueno, fui a probar con el piano, ahí a capela, yo medio, me temblaban las piernas, me temblaban los labios, todo. Probamos y me dice, bueno, mañana tenemos un show en Rosario, vamos, te subís a la banda. Así es él. Fue así. Sí, él como que tiene, sabe. Cree en él. Sí, cree muchísimo en él. Eso es algo que se puede aprender de García, porque él puede decir, toca, dice, esto es genial. Y yo no siento lo mismo cuando yo hago eso, ¿me entiendes? Acá viene Manray Larga Distancia que lo trajiste porque es un tesoro. Lo traje porque es como el fin de la larga distancia recorrida del grupo con Tito, de los 13 años que laburamos juntos. Tito Lozabio, ¿no? Sí, Tito Lozabio. Un amigo, músico, compañero de vida. Y bueno, fue el recorrido que hicimos con este grupo Manray que nos dio tanta libertad para hacer, o sea, dentro de la música pop, hacer un, qué sé yo, vos mencionabas, Sol en los bares o Caribe Sur. Investigamos como todos los timbres musicales, no estábamos encasillados en ningún lugar. Bueno, fue el tema de Montaña Rusa también, ¿no? Sí, todo cambia. Hits, además pudieron hacer... Algunos, no todos. Bueno, no, pero nunca son todos hits. No, no, no. En la vida de nadie. No es fácil. Bueno, Manray y su respeto. Y aquí avanza un dinosaurio muy lindo. Uno no le tiene bronca como a los dinosaurios de la canción de Charlie. Ah, mirá. Nada que ver. Es un dino. Los chicos tienen fascinación ahora por los dinosaurios. Sí, yo lo vi como... Esto es el símbolo de mi hija. Esta es mía. Es el símbolo de mi hija porque, bueno, no tengo cosas de ella, viajo con pocas cosas. Pero es el símbolo de lo que estoy viviendo ahora, de ser experimentando esta maternidad tan adorable. Y bueno, ¿qué se puede decir de un hijo? Es una maravilla. Es como un... En lugar de hacer un disco, hice un hijo. Entonces, por eso estoy como media abstraída en el monte y mirando... Saliendo a caminar y mirando cómo florecen los ceibos y llevándola a mía de un lado al otro. ¿Sabes lo que te propongo para terminar? ¿Qué? Antes de empezar estábamos hablando de la oración del ángel de la guarda. Ah, sí. Y vos me decías, no me acuerdo cómo termina. ¿Cómo termina? ¿Te la digo? ¿Y terminamos? Claro, ¿te parece? Sí. Total, todos queremos protección. Sí. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares, ni de noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Oh. Ángel de la guarda, ruega Dios por mí. Bien. A mí me lo voy a anotar. Gracias, Hilda. Muchas, muchas gracias. Y un beso a mí. Suerte para el año que viene. Gracias. Gracias.